Ahora a Miami, donde nos encontramos a Rogelio Martínez, paseando muy relajado con su inseparable pareja, Lisa Marie, quien por cierto está a puntico de dar a luz. Ella se ve muy feliz, ya que Rogelio está siendo más complaciente que nunca en esta etapa de embarazo. Lisa Marie, aprovecha este momento, porque mira, después las cosas se complican, sobre todo las ojeras. Vamos a ver. Hola Rogelio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Lisa? ¿Cómo te sientes en esta última etapa de tu embarazo? Contento, contentos y felices. Atrás quedaron aquellos tiempos en que Rogelio Martínez ocupaba los titulares de las revistas. Y todo por haberse enamorado de Lisa Marie, bailarina del reality donde trabajaba cuando llevaba 10 años de matrimonio con la periodista guatemalteca Ninet Ríos, con quien tuvo su primera hija. Después de aquella mediática y escandalosa separación, el cantante dejó que las aguas se calmaran y hoy regresa orgulloso de estar a un mes de convertirse nuevamente en padre. ¿Cómo te mima él en estos momentos? ¿Qué hace por ti? Pues todo, de todos los antojitos, todo lo que se le antoja, todo lo que ella quiere, siempre estoy al tanto para atenderla. ¿Saben el nombre del bebé? Rogelio, ¿qué más? Rogelio Junior. Claro, claro, ni modo de ponerle de otra manera, ¿no? Ya tienes ocho meses, ¿no? Sí, ocho meses, sí. Ocho meses, sí. Tengo todo listo, todo listo, sí. Se ve increíble verla que ha pasado un embarazo súper feliz, contenta, al lado de muchos familiares. Hemos ido a Nueva York a ver a toda la familia, hemos ido a San Luis Ríos, Colorado, Sonora a ver a mi familia, estuvimos por ahí en Los Ángeles también. Pero, ¿cómo ha tomado su hija, Dairín, la llegada de su hermanito? No, pues ella queriendo comprarle ya de todo, la verdad, pues ella es muy feliz. Hay que estar siempre contentos en comunicación y que, bueno, todo lo que pase alrededor de nosotros sea con armonía y felicidad, ¿no? Ya todo lo demás, pues hay que desecharlo, no hacerlo por el lado. El intérprete de música mexicana ha pasado la página y muy asentado en su vida de familia, procura llevarse a la madre de su pequeño junior a todas partes para pasar tiempo juntos, dispuestos a aguantar todos los estragos de un embarazo, a estar en las buenas y en las malas. A veces las hormonas como cambian. Cambian humor, pero ha sido para bien, ha sido para bien. Tú lo entiendes, ¿no? Está pasando por un momento. Claro, hay que hacerle feliz lo más que se pueda para que nuestro bebé llegue con mucha felicidad. Bueno, falta poco, falta poco, Alisa, María, ¿tú sabes que dicen que el embarazo dura un año y ocho meses? Es decir, ¿qué? Le queda un año, porque ese último mes es como si fuera un año. ¿Tú sabes que este romance surgió del escándalo y a veces muchos los tachaban o los criticaban? ¿Cuánto va a durar? Y miren, calladitos han tapado bocas, porque justamente ahorita llevan mucho tiempo juntos, están teniendo un bebé, que qué padre, y nos da muchísimo gusto que compartan este momento con todos nosotros otra vez. Muchas gracias. Fíjate que me encanta que Rogelio Martínez haya dejado atrás el escándalo que vivió en el momento en que se enamoró de Elisa, María, que se separó de Ninet Ríos. El año pasado hubo algún momento en que Ninet y Rogelio tuvieron algún inconveniente por unas fotos que se tomó Rogelio con su hija y con su novia y que salieron publicadas. Sin embargo, esto ya fue superado. Ninet, por cierto, tiene una relación muy bonita. También rehizo su vida, tiene su pareja. Y por supuesto que en este momento todo es felicidad. Ya hay que olvidarse de lo que haya sucedido. Y lo más importante es que, sobre todo la hija que tienen en común Rogelio y Ninet, pues tiene amor de muchas partes.